Hoy traemos un video diferente cargado de nuevo contenido, nuevos juegos para que puedas disfrutar la plataforma Android y en especial en VideoShield durante este fin de semana. Bien amigos comenzamos con Brawl Stars, un juego que ya tiene un tiempo y que ha arrasado en la Play Store y en la plataforma móvil. Es un juego de verdad que es bastante recomendado, yo no había tenido la oportunidad de jugarlo pero hoy voy a recomendarlo para este fin de semana porque es un juego bastante sencillo que merece la pena jugar en nuestros dispositivos Android y en especial en la Nvidia Shield Tablet K1 o la Nvidia Shield Portable. Ya que vamos a poder mapear con el Nvidia Game Mapper dejando el botón de estar presionado y nos vamos a encontrar con un único perfil que podemos importar con el botón de nuestro mando Nvidia Shield, el botón A. Y ya automáticamente vamos a estar rápidamente jugando con nuestro Game Pack físico y la verdad que la experiencia es de verdad fenomenal. Acá me encuentro completando el tutorial y de verdad el juego me ha encantado, he jugado par de partidas online y la verdad me pareció supremo y bastante colorido. Recuerden también que la Shield Portable maneja 720 en la pantalla y la Shield Tablet K1 maneja una resolución superior a 1080 por lo que este juego se ve bastante espectacular y se juega fenomenal con el Game Pack de nuestra Nvidia Shield. Lamentablemente es un juego que no podemos ejecutar en la Shield TV a menos que estemos ruteados y usemos Droid Mod. Ok, por otro lado quiero recordarles que pueden usar la función DIR o infrarrojo que traen los mandos Nvidia Shield modelo 2017 de la Shield TV para controlar el volumen tanto de su televisor como de su home theater profesional que tengan conectado a la Shield TV. Nosotros hace un tiempo ya trajimos un video explicando esta función que pocos conocen y que de verdad merece la pena porque podemos hacer uso de ella tanto con el Game Pack modelo 2017 de Nvidia Shield así también como con el controlador remoto de la Shield TV y entonces tendríamos un control total de volumen tanto de nuestro televisor como del home theater como estamos mostrando acá. Sin embargo también cabe mencionar que los modelos 2015 de los Game Pack de Nvidia Shield no son compatibles con esta función ya que es una exclusividad que viene incorporada en los mandos de Nvidia Shield 2017 y la configuración es bastante sencilla. En la descripción de este video les vamos a estar dejando para que puedan consultar a detalle el video que ya hace tiempo trajimos al canal donde está la configuración desde la Shield TV con las diferentes marcas que trae y también si no está tu marca la puedes agregar y probar con los diferentes códigos para que dejes de un lado los controladores remotos de todos tus equipos conectados a la Shield TV y todo lo puedas conectar, todo lo puedas manejar mejor dicho con el único control de Shield TV. Bien también si nos dirigimos a la Google Play Store en la categoría de acceso anticipado nos vamos a encontrar con la sorpresa de que Foxy Land 2 ese grandioso juego de plataforma y aventura ya se encuentra disponible en acceso anticipado y por el módico precio de 1.99 así que de verdad que este juego merece la pena porque ya muchos somos los que hemos disfrutado de la primera aventura de este travieso zorro y la verdad que los gráficos son muy buenos también la aventura es bastante larga y esta segunda parte promete muchas más horas de diversión y la verdad tiene un pequeño cambio gráfico así que recuerden ir a la Google Play Store y en la categoría de acceso anticipado van a encontrarlo por solo 2 dólares Bien ahora es el momento de recomendarles el mejor VPN que van a poder usar en Android y también en Nvidia Shield y en Nvidia Shield TV se llama Siphon y lo pueden encontrar oficialmente en la Google Play Store este VPN ya yo había tenido el tiempo de probarlo en Windows es decir en la PC y lo mejor de todo es que es totalmente gratuito es ilimitado no tiene límites como Tunnel Bear solamente la limitante acá es que la velocidad es de 2 megas pero funciona perfectamente y no tiene límites de megas para descargar o subir datos por otro lado los nuevos juegos de Nvidia Games nos incluyen Rage 2 ese nuevo juego de Bethesda que ya podemos encontrar disponible para jugar vía streaming así también como Apex Legends y también Yakuza Kiwami 2 también Sniper Elite V2 Remasterizado y Forager entre otros nuevos juegos bien ahora es momento de recomendarles un excelentísimo pero excelentísimo juego de la NES esa mítica consola de Nintendo de los 8 Bigs de los años 90 este juego por cierto es de 1990 y es súper recomendado y sobre todo muy pero muy difícil para todos los hardcore gamers que creen que Battle Toads es el juego más difícil de la NES y de todos los tiempos tienen que probar este la conquista del palacio de cristal de 1990 por la compañía Asmi este juego yo tuve la oportunidad de comprarlo cuando salió en la NES tuve el cartucho en su versión americana con su caja sus manuales y es un juego bastante difícil también está compuesto por una excelentísima banda sonora muy original y bueno es una aventura de plataforma vamos a tener a una mascota vamos a tener a un perro de compañero yo de verdad reto a todos los jugadores a que jueguen esta genial aventura y que dejen en los comentarios que tal ha sido su experiencia con este mítico juego que lo pueden jugar en Android en cualquier emulador de NES y por último estuvimos sorprendidos con Rush Rally 3 es un juego que vamos a recomendar para la plataforma Android para disfrutar este fin de semana lo hemos probado en la Nvidia Shield Tablet K1 en la viejita K1 y nos hemos sorprendido que maneja 1200p de resolución cuando en la Shield TV solo llega hasta 1080p recuerden que 1200 es mayor a 1080p y aquí estamos demostrando de que lo estamos probando en la Nvidia Shield Tablet K1 y bueno la configuración gráfica que hace por defecto es decir la detección de gráficos automática es a tope con todo full yo pensé que la viejita K1 no iba a dar la talla con este juego que es relativamente nuevo y que exige bastantes gráficos pero incluso maneja una mayor resolución que lo que puede hacer la Shield TV bien amigos por ahora me despido recuerden que hoy es viernes es momento de disfrutar viernes por la noche de disfrutar grandes juegos, grandes emuladores disfrutar Android y disfrutar Nvidia Shield será hasta un próximo video recuerden apoyar con un buen like y cualquier duda, cualquier comentario pueden dejarlo abajo que nosotros lo leeremos ¡Gracias por ver el video!